Buenas gente, estamos en Ori Ori The Blink Forest, creo que es el primer Ori que hay Que vendría a ser algo así como Ori y el bosque ciego Si la traducción no está mal, creo que es algo así Y ya os digo, no lo he jugado nunca Es el primer contacto que voy a tener con el juego Lo que sí que he mirado ha sido un poquillo Una lista de reproducción de alguien que la ha subido a Youtube Para ver que tan largo era el juego Y según he visto, lo ha subido en 15 capítulos De unos 25 minutos Yo como lo suelo hacer un poco más largos Supongo que me llevará a lo mejor 10 como máximo Pero bueno, yo os digo que no tengo ni idea del juego Lo voy a poner en 4K A ver si me deja Últimamente tengo el ratón que me patina muchísimo ¿Por qué no se mantiene? ¿Cuándo le doy? A ver Coño, le estoy dando Ah, espacio ¿No? Seleccionar No sé qué pasa Esto lo mismo se ha quedado pillado Bueno, está a 1080 Que tampoco se ve mal Lo que sí que he bajado es un poquillo la música Y... Bueno, los efectos creo que están bien, ¿no? ¿Esto de cine qué es? Vale, esto es para animaciones y cosas que se irán desbloqueando Pues vamos a empezar Para jugadores que buscan un buen desafío Dificultad media Sí, no, yo creo que media Tampoco me lo voy a poner en fácil Yo siempre juego medio en todo Al menos que sea un juego que me conozca bastante bien Que a lo mejor me lo pongo difícil ¿Quién está hablando el árbol? Dicen que es un juego muy bonito estéticamente Bueno, yo estéticamente sí que lo he visto un poco O sea, no me he spoileado ni historia ni nada Pero sí que lo he visto un poquillo O sea, lo habré visto a lo mejor cinco minutos Sé cómo... Cómo es y tal Pero ya está La música es buena, eso sí, ¿eh? Espero que se escuche todo bien Que yo sepa un bicho más pequeño, ¿no? Que brillaba ¿Soy este? Pues esto no es lo que yo he visto, ¿eh? Pero bueno Vale, estoy dándole un poco a todos los botones Espacio de saltar Voy a ajustar los controles Porque... No tengo ni idea de lo que hay que hacer Esto no me deja cambiarlo Creo que si pincho... No Moverse en menú... A ver Llama de espíritu Golpe Mapa Agarrar, planear Vínculo del alma Eso es lo que es Hostia, es que no me gusta mucho darle al espacio para saltar, ¿eh? Pero bueno A ver Mapa Esto no abre mapa De hecho le estoy dando a otro nido de golondrinas Le estoy dando a todos Y lo único que hace es saltar, ¿eh? Que yo sepa Era un bicho que brillaba pequeño, ¿eh? No este gordo No sé Bueno, creo que con este de momento A lo mejor luego me dan al otro No me deja hacer gran cosa más que saltar Naru es el gordo, vale Bueno, yo de momento no estoy entendiendo nada, ¿eh? ¿Soy este? Me sonaba distinto, ¿eh? Sí, sí, soy este, vale A ver De momento no... No puedo hacer nada, ¿eh? Más que saltar A lo mejor tengo que pasar por una especie de tutorial Que me vaya diciendo Y hasta que no me salga Hola, gordi ¿Qué te cuentas? Ya os digo La música es la hostia Aunque lo de la música ya lo esperaba, ¿eh? Que fuera buena ¿Esto puedo agarrarlo o algo? De momento lo único que veo Es que me... Vale Me deja saltar Lo único que veo Es que me deja saltar Pero no me deja abrir el mapa Ni nada Si no me equivoco Supongo que será una cosa tipo limbo, ¿no? De ir resolviendo puzzles Para ir avanzando Tipo también a lo mejor el unrabble, ¿no? Una temática así No sé si se morirá mucho aquí también Se están poniendo las botas Vale, tengo comida Toma, ¿quieres más comida? Aunque la tienes ahí en el suelo Pero bueno Siempre para la derecha Ante la duda Pues va a ser para la izquierda, ¿eh? Por hablar A ver, yo he visto a la gente que juega esto Que se mueve a toda hostia Y a mí solo me dejan saltar Cuando inflamé el firmamento Por aquí he venido yo, ¿eh? A ver Es que he ido para la derecha y no había nada Pero es que Volver por el mismo camino Bueno, me están saliendo como historias Cada vez que paso por aquí Así que supongo que voy bien Seré la cría de este Y por eso soy tan enano o algo Y luego cuando crezca me pongo así Este juego tiene pinta de que Tienes que jugarlo Una segunda vez Para entenderlo, ¿eh? Porque yo en un momento No estoy entendiendo nada Ahora soy el gordo otra vez O sea que doy dos pasos, tío Y me sale cinemática De estas Bueno, cinemática Animación O como se llame Yo que quiero es moverme Saltar Yo que sé Hacer cosas Esquivar algún peligro Bueno, también es verdad Que soy un poco impaciente La opción Creo que no quedan suministros, ¿eh? A ver, con el atracón Que se ha pegado Cuando el bosque era ciego Así se llama Ori y el bosque ciego Supongo que este primer capítulo Será así, ¿no? Mucha cinemática Lo que es el prólogo Se está quedando el bosque Sin fruta, ¿eh? Así que más vale guardar eso Supongo que habrá que llenar el Ah, este ha muerto ¿Ha muerto? Ahora estamos recordando viejos momentos Me recuerda a la peli esta de Bueno, tampoco quería hacer spoiler Pero bueno No sé si la habréis visto La tumba de las luciérnagas Al final Ah, no Pensé que había muerto O ha muerto ahora Hola ¿Quieres una manzana? O lo que sea esto Me da que no, ¿eh? Supongo que el juego Tendrá una historia triste O por lo menos de momento empieza así Me han sacado un Ori hace poco No sé cómo se llama exactamente Yo pensé que lo tenía Porque tengo dos juegos de Ori En la biblioteca de Steam Sin razón para quedarse Lo que tengo es el Ori este Y tengo otro Que es la La versión definitiva De hecho la versión definitiva Es la que estoy jugando Buscando mi luz Sube, sube Está sin energía, tío Eso sí El bosque no sé qué habrá pasado Pero está en la mierda Se mueve despacito ahora Espero que la música No se escuche muy baja Le he bajado Porque es que soy altísimo Hombre, no creo que éste muera, ¿no? Con el mismo palma Y luego jugamos con su espíritu O algo Me da que sí, ¿eh? De momento no entiendo el título De por qué el bosque ciego Aunque bueno Sería raro entenderlo ya Nada más empezar a jugarlo Logro, el viaje comienza Pues este ha sido el prólogo Si no me equivoco Vale, ahora sí Partida guardada Ahora sí que soy más pequeño Claro, esto es lo que me sonaba a mí Porque yo cuando lo vi Dije, coño El muñeco se veía Bastante más alejado Más pequeñito Un segundito Vale Ahora ya creo que sí Que voy a poder usar cosas, ¿no? A ver Mira, esto Vale ¿Es porque le doy? No, no Esto se mueve a la hostia ahora Vale Vamos a mirar controles Este es el mapa Y el botón izquierdo Del ratón No parece que esté haciendo nada Bueno, vamos a seguir avanzando A ver ¿Qué me ha dicho? Claro, son hundidos Mantén pulsado No sé qué Espacio supongo que era, ¿no? Hostia No sé qué Vale, eso hace daño ¿Puedo subir ahí arriba? Creo que por aquí no sube Mantén pulsado S y espacio Para saltar a través de las plataformas Ah, vale, vale Vamos a mirar una cosa Así que ¿Podría si pulso S? No, coño Supongo que será para bajar solo, ¿no? Claro, te quiero probar una cosilla En vez de S Pulso W Y a ver si subo para arriba No Tiene que haber alguna forma De subir ahí arriba, ¿eh? De momento supongo que es por aquí Porque me está diciendo que haga eso Esto Eso va a hacer daño, seguro Tiene pinchos Pero ¿por qué tiene luz? Vale He palmado Hostia, sí que me ha dejado atrás, ¿no? Oye Oye, sube, tío Hostia Vale, tengo que pillar bien el salto Supongo que para derecha, ¿no? No Hostia, eso también me mata Vale, vale Yo pensé que el agua me hiciera daño ¿Y esto? Eso Encontró este un fragmento de vida Júntalos para restaurar tu salud Vamos ¿Y esto lo puedo coger? ¿O agarrarme o algo? No Vale, hay que hacer un salto largo aquí Oye, mola como salta el bicho, ¿eh? Encontraste una célula de energía Ahora puedes juntar y usar para más energía Para crear vínculo del alma y guardar tu partida A ver, ¿con qué tecla esto qué es? Bloqueado, bloqueado Vale, aquí tengo un montón de cosas Quiero mirar Hostia, pero lo que quiero ver son los controles Aquí Vínculo del alma era con control A ver esto qué hace E para crear un vínculo del alma y guardar tu partida Pues, eh ¿Solo puedo guardar la partida con eso? ¿No se puede guardar manualmente? Hostia, pues es un poco putada, ¿eh? ¿Esta seta? Vale, creo que por aquí Eh, no me deja ir Supongo que lo del vínculo del alma Podré hacerlo cuando quiera, ¿no? Porque si no Me están obligando A ver Eh Eh Vale, he guardado la partida Coño En serio, ¿otra vez aquí? A ver Es que ahí abajo no me dejaba ir a ningún lado, ¿eh? Quería ver si llegaba No Coño ¿Podré dar un salto largo Hasta allí sin palmar? Sí Y luego por aquí Ya no hay nada Esto supongo que me hace daño también, ¿no? Vamos a hacer la prueba Sí Tenía que probar He muerto ya seguramente más veces Que la mayoría de la gente que ha jugado este juego Hostia, vaya salto, Davai Me gusta como se mueve el muñeco, ¿eh? Coño, el agua No me acordaba Dame eso Fragmento de vida Que sí, que sí Y esto no hace nada tampoco Pillamos eso Célula de energía Ah, vale Tengo que dejarlo pulsado Eh Muere, muere Me lo he cargado no sé cómo Luz espiritual Un punto de habilidad Ah, mira Vale Podría haberle esquivado, ¿eh? Encontró lo que había perdido ¿Y qué había perdido? La pequeña luz Cógelo, cógelo Sí, sí, guígame Ellos debieron seguirte hasta aquí ¿Quiénes son ellos? A ver La llamada del espíritu Ah, mira Esto los ataca Vale, esto es para cubrirme ¿No? Protegerme y tal Supongo que tengo que volver, ¿eh? Vale Bueno, ahora tenemos con que defendernos Hijo puto Hijo puto que me ha dado Su luz volverá a mí El árbol del espíritu Dijo estas palabras una vez En el valle Más allá de las cavernas Lo encontraremos Hay un camino más adelante Vale Creo que me pasó la zona, ¿no? A ver Leyenda del mapa Alternar jugador objetivo ¿Esto qué hace? Ah, vale Esto es el objetivo, ¿no? Y mi jugador es ese De abajo Vale Vale Supongo que esto es todo el mapa Vale Así que tengo que ir para arriba, ¿eh? Esto ahora brilla, ¿no? Antes no brillaba, yo creo Mira Pues eso se puede destruir también Y da puntos de experiencia Así que Bienvenidos sean Punto de habilidad A ver, a ver Que me entere de lo que me ha dicho Tengo un punto de habilidad Ahí A ver qué podemos poner Permite reutilizar los vínculos de arma Y reduce el tiempo de enfriamiento Ni puta idea Flotan hacia oro Y las recompensas Vamos a poner la llama esta Logro Decisiones Y más decisiones ¿Pero esto lo puedo hacer cuando quiera? ¿O me consume algo? Vale Oye, no es difícil, ¿eh? Yo me imaginaba el juego bastante más complicado Eso sí Parece que la habilidad Sube poco a poco Eh, ahí hay algo arriba, ¿eh? Tengo que saltar aquí Hostia, eso se cae al agua, tío Quiero darle al de arriba Pero no llega, ¿eh? Y eso tendrá algún cooldown De si no lo cojo O que se agote o algo Eh, Ori, ¿qué haces? Ahí Ah, mira Eso me impulsa A ver Espérate Vamos a ir por abajo primero Porque quiero mirar esta zona Los pozos de espíritu Son estructuras ancestrales Que se usaban Para atravesar todo a nivel rápidamente Vale, esto es como un viaje rápido, ¿no? La luz de los pozos de espíritu También rellena tu fuerza Siempre que estés cansado Y me sirve para guardar aquí ¿O algo? Sí A ver, guardar la partida Vamos a seguir un poco más, ¿eh? Oye, este no lo había matado yo Hostia, me puedo quedar aquí Fragmento de energía Si me responé todo el rato Puedo quedarme ahí Y subir experiencia, ¿eh? ¡Muere, muere! Vale, pues teníamos aquí un camino Que estaba bloqueado A ver No, pero los pinchos Ah, no, era arriba Vale, hay que hacer el salto Ahora a la derecha Y aquí Uno menos Por abajo creo que no hay camino De momento no parece difícil, ¿eh? Eh, no sé qué he cogido Una llave de piedra Se usan para abrir puertas espirituales Recuerda que cada puerta espiritual Requerirá una cantidad diferente de llaves Vale, pues No sé si necesitaré alguna llave más Espérate, por aquí hemos dicho que no había nada Ya Hay un camino por arriba Pero no sé si puedo subir Me encanta como salta el bicho, tío Vale, no Tengo que Lo que pasa es que no llego a la otra, ¿eh? Yo creo Vamos a pillar un poco carrerilla No llego, tío Espérate A lo mejor Si la balanceo El vínculo de alma está listo Están saliendo bichos ahí arriba Yo creo que tengo que Saltar a esa, ¿eh? No, me dame cosas Un punto de habilidad Vale, vamos a poner otro Eh, cerca de... ¿De dónde? Para ponerlo Mira, creo que ahora es el momento Ahí está No, ahí he guardado Lo mismo lo he hecho mal, ¿eh? Esto hace daño, ¿no? Sí, 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 sí Hace daño Y no puedo romperlo con eso Este camino será para más adelante A lo mejor necesito desbloquear algo Para poder romper eso O algún otro tipo de poder O algo ¿Y esto qué es? Aumenta la potencia de las llamas Esto será un poco para hacer más daño, ¿no? Vamos a poner esta de aquí De momento no me queda muy claro Para qué sirve esto, pero... Pues esta está Vale A ver el mapa Pone que vaya para la derecha, ¿eh? Y por aquí abajo parece que hay otro camino Pone que vaya para la derecha Por la derecha... Ah, claro, pero es que para la derecha no podía A ver Vamos a ir abriendo caminos Lo que me resulta raro es que los enemigos estén respawneando Respawneando constantemente Aquí estaba la fuente y más para la derecha No había nada A ver el mapa Pone que se puede ir un poquito más a la derecha A ver Aquí pone... Parece que pone que hay como más camino, ¿no? Pero no... No me deja, ¿eh? Coño, cuidado Vale Por aquí he pasado y no había gran cosa Pero bueno Voy pillando puntillos Porque los enemigos han vuelto a salir Dámelo todo Seguramente tenga que volver Porque aquí no hay nada No me sé muy bien el camino Logro cuento... ¿Cuántos secretos? Me sale algo arriba a la derecha No sé lo que es A ver, voy a pulsarla ahí No, hace una mierda eso Oye, y esto es infinito, ¿no? Lo puedo usar las veces que yo quiera Me imagino Vale, pues creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo Una primera toma de... De contacto con el juego Coño, que hay un bicho aquí No está mal, ¿eh? Dos puntos de habilidad y... Mira, esto es lo que me gusta Cuando da la voltereta esta No, espérate, a ver Ahora ya no la da, tío Joder, la ha dado antes, tío Y ahora no ¿Por qué ahora no la das? A lo mejor es porque he saltado aquí No Hay un salto que hace que pegue una voltereta, tío Está todo guapo Bueno, no sé cómo se hace Pues nada, vamos a dejar aquí el capítulo Una primera toma de contacto De momento el juego pinta bien Y pues nada Vamos a ver cómo sigue para el próximo capítulo Así que nada Nos vemos